¡Agua Marina! Esta vez voy a cambiar Voy a luchar por tu cariño Voy a olvidar y ganar dolor Voy a ahuyentar todo fantasma De mi vida vacía Esta vez seré feliz Y cada lágrima que perdí Está olvidada Pues tu amor cambió mi suerte Sé que te amaré hasta la muerte Así como se hizo la invitación Para recibir este 2011 La gente acudió con muchas ganas De pasárselo bien en el Bar-Restaurante Paradise Y definitivamente que así fue Aquí las imágenes de cómo festejaron el Año Nuevo ¡Feliz 2011! ¿Cuántas cinco para las doce? El año va a terminar Voy comiendo en mi casa Para empezar a abrazar a mi mamá ¿Cuántas cinco para las doce? El año va a terminar ¿Cuántas cinco para las doce? El año va a terminar Si me sientes solo en triste No quiero en el orden ya Tengo una chola en el norte Pido que no me ofenda Tengo una chola en el norte Pido que no me ofenda Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga En el baile por ser peruano Es tradición ¡Buenas tardes! Algo del rey de la tarola Y ya las palmas y la joven Despierta en los que no escuchan Ganas de bailar Y profunda emoción Me suena en el colegio Me suena en el colegio Una voz que dice Cuarente las palmas Y anuncian Al concursa oficial Las palmas y las palmas Unas botella Al anunciar Llegó la reina Varias artistas a bailar Que empiecen las marineras Que no paso bien Al concursa oficial ¡Buenas tardes! Este fue un recibimiento Muy ameno y especial En el restaurante Paradise Con la mejor comida típica peruana En el cual los asistentes Disfrutaron y celebraron El año nuevo Hasta las últimas consecuencias No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más dar Que más dar Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Despertarme Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré